la locura humana el disparate humano o lo más absurdo de los humanos esto es básicamente una enseñanza que yo quiero compartir con todos ustedes que es muy importante y no se habla del tema mi gente usted me pregunta luis para qué te refieres con eso de la locura humana y es bien sencillo mi gente cuando estamos trabajando para otro y nos ordenan en el hacer algo por ejemplo esa hora de entrada que hacemos automáticamente lo cumplimos cuando nos exigen responsabilidades automáticamente lo ejecutamos y hasta cierto punto lo hacemos con una cabalidad nunca antes practicada en nuestras propias vidas mi gente y esa es la gran ironía que cuando un jefe nos ordena algo lo hacemos a cabalidad mi gente para otro y en ocasiones no hacemos nada para nosotros mismos o si hacemos algo lo hacemos con un sentido o con un anhelo o con una fuerza de la práctica o de la acción a un 50 por ciento esto de veras que si es lo que mucha gente no comprende y dejamos de hacer el ejercicio de tener básicamente esa urgencia esa exactitud a la hora de ejecutar cosas para nosotros mismos y esto es básicamente esa disciplina que necesitamos de vivir en nuestras propias vidas mi gente y aportamos por medio del trabajo a la construcción de otros aportamos a la independencia y el éxito de otros pero nosotros que estamos haciendo con nuestras vidas que hacemos con nuestro tiempo que es tan preciado y es uno de esos elementos humanos que no podemos comprar el tiempo no se puede comprar la salud no se puede comprar y por ende tenemos que valorar los consumas ansias y tenemos que vivir cada segundo de nuestras vidas al máximo mi gente pero cuando decimos voy a emprender voy a crear algo voy a construir algo en nosotros no existe esa cabalidad que aplicamos en nuestros propios trabajos y esa es la parte que es la locura humana que es el disparate es la parte absurda que tenemos que comprender una vez que podemos hacer esa separación y podemos analizarlo de la manera que se los estoy exponiendo uno entra en sí y puede despertar de esa ilusión o de ese coma que uno no entiende y por ende uno no está reaccionando y no es proactivo en ejecutar acciones a favor de uno y de nuestras vidas mi gente el tiempo está corriendo el tiempo una vez pasa no podemos volver atrás hasta que entendemos y sobre todo aceptamos mi gente que el trabajar para otro es simplemente como siempre digo yo una esclavitud moderna lo que evita la libertad y la paz financiera que todos deseamos mi gente no tenemos excusa debemos de coger una hora del día dormimos ocho horas posiblemente si usted está trabajando un trabajo secular o en la esclavitud moderna trabaja otras ocho horas más a lo que desayuna a lo que llega a su trabajo a lo que hace sus cosas personales posiblemente perdemos otras cuatro horas más y que nos queda del día cuatro horas si usted es de esas personas que se mantiene perdiendo el tiempo en las plataformas sociales subiendo y bajando a la pantalla para averiguar la vida de los demás y no está haciendo nada para emprender crear y construir un futuro en su persona mi gente usted está perdiendo el tiempo usted está perdiendo el tiempo mi gente y no quiero no quiero sonar que no estoy brindando apoyo pero les tengo que decir la verdad que a veces no deseamos escuchar y yo se lo digo por experiencia propia mi gente una vez que entendemos eso que esa esclavitud simplemente nos posiciona como una servidumbre de esa persona que estamos nosotros construyendo la estamos creando un futuro para esa otra persona que tiene dominio sobre nosotros y estamos oprimidos estamos deteniendo mi gente el proceso de esa libertad y esa paz financiera que cuando tenemos esa libertad simplemente es esa autonomía esa independencia esa emancipación cuando tenemos paz mi gente paz financiera es simplemente un reposo un sosiego y una tranquilidad que el estar trabajando en la esclavitud moderna no nos puede brindar nos limita mi gente nos convertimos básicamente en estos esclavos modernos cuando no podemos identificar lo que está sucediendo mi gente y obviamente tenemos que pensar y decidir mi gente entre dos fuerzas que son intangibles mi gente o dejamos que el temor se apodere de nosotros y nos controles o dejamos que la valentía viva en nosotros y nuestros corazones y podamos ser productivos en nuestras propias vidas mi gente esto que les estoy enseñando por medio de este vídeo son experiencias propias que yo he vivido y ya ustedes me conocen los que me siguen en el canal yo siempre voy a ser real con todos ustedes y voy a utilizar mi vida como evidencia y testimonio de que todo es posible todos posiblemente no tenemos ese talento no tenemos básicamente un cierto grado de sabiduría pero con la disciplina y la tenacidad se puede alcanzar cualquier meta mi gente y yo de eso soy evidencia mi gente aquí les dejo mi motivación del día que la escribí yo mismo pensando en todos ustedes para que puedan ver en mí un ejemplo a seguir y yo voy a ser esa persona que yo siempre busque en las redes mi gente en tratar de encontrar un ejemplo o una guía a seguir basado en sus experiencias nunca lo encontré pero cuando uno es bendecido por la vida uno tiene que devolverle al mundo las bendiciones que uno recibe de parte de dios eso aquí les dejo mi enseñanza y como siempre me despido bendiciones éxitos y peace